Cada vez más flaquito, más demonio Me joden el sueño, los porritos, no tu coño Mami, estoy muy rico, como rigatón y al porno Y no te necesito si con tu amiga hago porno Siempre ando fresco, mijo, soy licor de polo Facturo mil y pico, pronto los dientes de oro Tengo billecitos para calmarme los lloros Todo lo que vacilo me lo he ganado yo solo Agua la Prada, agua la porro Siempre guapo para salir en la foto Tengo el coco loco, estoy yo como poco Ni medio pulmón roto por correr de la popo You know, you all keep contando verdes Bebiendo mil nueves, jodiendo con la que no puedes Tu pibe se me parece pero yo rapio más fuerte Barras flacas talla XL Y ya no me dueles, no puedes joderme Tengo más ganas de drogarme que de verte Y no puedes olvidarme, ya me follé tu mente Y ahora me aparezco en tus pesadillas mientras duermes Tengo a mi madre orgullosa del hijo que tiene Te quiero y un beso y al curro a sudar los cheles Soy mi propia suerte, puta el triple siete He venido a ganar, no hacer amistad con tu gente Ya, ah, para el fracas cuatro El puto flaco, ya, como es, como es, wow Rrrra, ah, ah